No vuelvas a besarme de esa forma como hiciste ayer Ni vuelvas a tocarme de ese modo que me hace gritar Porque lo siento todo, porque lo quiero todo No vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer Ni vuelvas a abrazarme ni adorarme de ese modo así Porque me vuelvo loca, porque me siento loca Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti, voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti, voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo No vuelvas a acercarte insolente sin dejar de hablar Ni vuelvas a mirarme sin importarte con quien estoy Porque me cambia todo, porque me pienso todo Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti, voy a querer todo por ti Voy a querer todo de ti, voy a querer todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti, voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegada a ti Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti, voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo No vuelvas a besarme de esa forma como hiciste ayer TIELE